La Tía Cachi Y volaron las amarillas, jalantes de los nupales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero ¡Guardia insignia! ¡Guardia insignia! ¡Y eso! ¡Oye May! ¡Báilele May Gutiérrez! Bailaron las amarillas, jalantes de los nupales Bailaron las amarillas, jalantes de los nupales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Y enviamos un saludo Para toda mi gente de Acapulco, guerrero Aquí viene Lago Oscuro ¡Adiós! ¡Adiós Cristian! ¡Muévete Cristian! Cuchitán y Huehuetán Anda peleando terreno Cuchitán y Huehuetán Anda peleando terreno Cuchitán y se ganamos Huehuetán y se veremos Cuchitán y se ganamos Huehuetán y se veremos Soy tu patrón y me quitaré también, me pasé por Chacocho de San Nicolás y Magui Soy tu patrón y me quitaré también, me pasé por Liguisán, el alacrán y Magui Aligo,igo,igo,igo,al, San Nicolás Aligo,igo,igo,igo,al, San Nicolás Y ese saludo va para mi compañero y a ti, a Nica y a García Y arriba a la 24, a la Gaby Me gusta el golpe del bajo, mi coleta Bordeaux Nicoleta Bordoneao, de Puerto de Llano Grande San Nicolás Madonao, de Puerto de Llano Grande San Nicolás Madonao Soy tu patrón y me quitaré también, me pasé por Chacocho de San Nicolás y Magui Soy tu patrón y me quitaré también, me quitaré su politiza, el alacrán y Magui Aligo,igo,igo,igo,al, San Nicolás San Nicolás, alico,ico,ico,ico,ico,ico, al Santo Domingo, San Nicolás Saludos a mi poca Chavita Y las betitas ricas Y son Uno Acapulco, uno Acapulco Muévete Chuchín Muévete Chuchito Mario Romero Saludos a Nelgrave Bonito Pino Tepa Yo soy completo y estoy cantando Porque nace tu celula, morenita que estoy amando Bonito Pino Tepa Yo soy completo y estoy cantando Porque nace tu celula, morenita que estoy amando Me gusta su mujer Por eso que no se va Yo seguiré cantando un rima La cosa con Pino Tepa Me gusta su mujer Y por eso que no se va Yo seguiré cantando un rima La cosa con Pino Tepa Y el saludo va Para mis compadres De fila Mi compadre Alejandro Peño Mi compadre Patricia Rodríguez Padrinos Me bautizo De esa chamaca Hermosa provinciana Tú eres sultana de cosas chicas Por tu tenés familia Que eres morena Y eres bonita Hermosa provinciana Tú eres sultana de cosas chicas Por tu tenés familia Que eres morena Y eres bonita Livia Me gusta su mujer Por eso que no se va Seguiré cantando un rima La cosa con Pino Tepa Me gusta su mujer Y por eso que no se va Seguiré cantando un rima La cosa con Pino Tepa Me tienes desesperado Mi vida no se que pasa Mi vida no se que pasa Me tienes desesperado Y si eres tan esperado Muy cerquita de tu casa Seguiré cantando Seguiré cantando Seguiré cantando Seguiré cantando Seguiré cantando Es una coquina Que robó A los corazones Moré Por eso que no te quiero Aunque me desespero Listo por el dulce Quien es ese don que sabe Que te saran veo Que te lo seguí Quien es ese don que sabe Que te saran veo Que te lo seguí Y los besos que tú me dan Quienes un sabor a tu pan 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 Y yo no me panjar Con ti yo te quiero, aunque me Es el tolito por el fin, tienes ese don que sabe traer Y te zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe traer Y te zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe traer Y te zarandeo que te luce bien Y el saludo va para toda mi gente de la Cosa Chica, si señor Allá para la pubita, la pubita, Silvia San Marcos tiene la fama De mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama De mujeres bonitas, también Acapulco tiene Que diferentes caritas, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya soy aquí Ya llegué, ya soy aquí Si nuevos amores tienes Ya lo pude retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a regalar Venga, papi Cuando se muera tu suegra Quiere que le ponga abajo Cuando se muera mi suegra En la tierra en Poca Maco Ahí por si quiere salirse Que le rasque a papá Sal Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor 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 San Marqueña de mi amor